Tutorial de cómo dibujar chibi, tengo que aclarar que mi estilo de dibujo es gracias a una tiktoker, bueno primero es la cabeza, luego hacemos una línea como de división, que nos va a servir para guiarnos con la barbilla. La barbilla va de extremo a extremo del círculo. Le hacemos las orejas, y su cuello, luego el cuerpo es como un rectángulo de forme X de la barbilla. Las patitas me quedaban chuecas así que las, hice detrás de cámara, luego con los brazos. Y sus manitas que van a ser círculos, y Y así quedaría, a mi me quedan deformes porque no se dibujar, y alta pereza aprender.